A ver A ver, vamos, vamos, venga Es la última misión, la número 105 La última, paquen todo No sé cuál es, pero es la última Vamos, vamos, vamos Tiene que salir a la primera, no lo hemos hecho Relájense, abrojen todo Y vamos a pensar Nunca le hemos hecho A ver qué sale, dicen que te atacan como bestias Dicen que te sacan el corazón Cinco veces y después mueres Te sacan el corazón Cinco veces antes de tocar el suelo Dicen que te shippean con todos los personajes Y después caen en coma Es el poder Ah, mierda, ¿no era aquí? Sí soy yo, ¿verdad? No, es el poder de Ana Mi poder Es la shippiodes Dicen que cambia de color de pelo Sin usar esferas Vean, vean Vean qué tan shippeadas Qué te shippeed, ya estoy Qué te shippeed Es shippean es Nada más da Bills A ver, a ver, a ver No, si sale a la primera Vamos a empezar Si sale a la primera le voy a dar un puñetazo en la cara Ana No, no es cierto Ya vamos con la violencia Primero el bullying Ahora va la violencia Vamos con la agresión física Es cariño Déjalo en paz Vean lo mucho que me quiere Vean lo mucho que me quiere Esto es amistad Si eso no es amistad No sé qué es, ¿eh? Yo no podía moverle la tebe Verde Yo le pego a 17 Ya se desapareció Yo estoy aquí en el majinbú A ver A ver, a ver, a ver Estamos juntando aquí ¿Estás con el majinbú? No lo inventes Sí, me convierte en caramelo Me convierte en caramelo Bueno, sé que ya soy un delicioso dulce Pero me acaba de convertir literal Ya me estoy muriendo en vida, ¿eh? A ver, a ver, a ver Como hace 17 Es que yo todo el último ¡Ah, lo inventes! Es que tiene poquita vida Este no tiene tanta Ten en cuenta que lo toman del anime Y en el anime Goku ya está muriendo Como después de 5 mil veces ¡Lul! Ay, los dos tiramos la misma cápsula al mismo tiempo Ah, nos va a... Sí, ya, fuerza, mira Ya puedo dejar que me peguen como loco Se recupera bien rápido la vida ¿Ya mataste al bu? La verdad Estoy con 18 ¡Ah! Caigo, caigo Oye ¡Veide! ¡Veide! ¿Qué pasó? Nada, nada Teníamos un problema Ah, ya Ya se murió Hay que cargar Vente, te cargo ¡Ah! ¡Que no salga la primera! ¡Que no salga la primera! La... Ya la mal... Ah, mira, vamos contra el Goku y el Vegeta feo Son seres inferiores Son seres inferiores Vengan aquí ¡Segua! ¡Seres inferiores! ¡Ay! ¡Seres inferiores! ¡Patéticos! Minion salado de... De... De Ramiel Minion salado ¡Ya llegó el Freezer Ya llegó el Freezer ¡Mierda! ¡Vete! Otra vez Casualmente me están atacando los dos a mí Es que como soy más fuerte que Ana Pues jalo el agro Y por eso no lo atacan a ella Ajá, sí, sí, sí Por eso a mí nadie me pela A mí nadie... Yo soy un frijolito ¿Un frijolito? ¿Por qué eres un frijolito? Soy un frijolito de la rosa al parecer Nadie me quiere ¿Un frijolito? Bueno, nunca había escuchado a nadie decir que era un frijolito ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me va a matar Ah, no, pero tenemos... Ya usaste la energía A ver, perfecto, perfecto Ya maté al Vegeta ¿Cómo vas con el Freezer? Más o menos ¿No me lo hubieras movido? ¡Ah! Y ahora resulta ¿Qué belleza y me lo mueves? Pues así como quieres que no No, no, no Que tú tengas una pésima puntería Y es otra cosa, ¿eh? No es cuestión de puntería Es cuestión de que lo moviste No, 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 no Yo no moví nada Tú y tu puntería Tú y tu puntería Yo no moví nada Ana movió a Freezer Todo el mundo lo vio ¡Lol! Yo no moví nada Todo el mundo vio que yo no moví nada ¡Aperte! Vamos que la máquina no te perdona La máquina hasta sabe evitar el migate La máquina vende hasta tamales en Hollywood Capaz, no O sea, está muy rota Está medio chetadilla, ¿no? Sí, no O sea, no, no está tan difícil ¡Ah, espérate! Sí, te atacan Te atacan bien Estúpido Estúpido, eso dolió ¿Qué te está haciendo? Sí, estoy dolo Trunks Es el brazos de martillo Brazos de albañil Brazos de albañil Trunks Mira, hay Trunks Es el brazos de albañil Trunks No, no fuera el de la película De los guerreros de plata Porque Ana No podría jugar ¡Ah! ¡Oh! No, sí, dejo que me mate Sí, sí le digo Lo siento, Houston Pero tenemos un problema No puedo tocar esa cosa bien hecha Eh, no fuera ese Trunks No, no, no Esos brazos de albañil Albañil que martille a diario No cualquiera Sí, sí, sí No, no, no Él se ve que hasta con un dedo mete el clavo ¡No! No sé cómo tomar ese comentario ¿Y cómo va el clima? ¿Y cómo va el clima? Despejado y con Con lluvia Con lluvia Venga, super key Si tienes ulti, suéltaselos para que les bajes más vida ¡Ay, estúpido y sensual vellito! Ya está, ya está, ya está, ya está mormociendo a todos ¡Ay! O sea, pasamos, ya con tener la idea de Trunks en la cabeza Ya perdí la cabeza Perdóname, pero se me desparrama la mirada Cualquier persona del canal de Ana que vea esto y le mencione a Trunks Lo voy a bloquear automáticamente, por cierto Sea quien sea Sea quien sea Venga, comentarios al azar, ¿no? Digo, digo A ver, a ver ¡Ah, espérate! ¡No! No te vayas a morir, eh, Ana ¡Puta! No, no te vayas a morir, eh Porque vamos a huipear la misión y no quiero huipear la misión ¡Ya me morí! No, no, no ¿Cómo te vas a morir? No inventes cosas Ana muriéndose Ana muriéndose Tú usando un ascenso para revivir Ana muriéndose y usando un ascenso para... No, por favor ¿En qué... Ni siquiera yo que tengo al Cocoon, o sea ¿En qué cabeza cabe eso? ¡Cero que no! ¿En qué cabeza cabe? A ver, a ver, a ver Ya va, va, va No, va, va ¡Ah, espérate! ¡Rosgoneame, gatita! Mata, mata, mata al Bill ya, por favor Porque nomás... Ya lo de... Sí lo de Gerido, no manches ¡Me inventes! ¡Está dando con todo! No sé con qué te estás dando, pero ya el ganan Sacó las mágicas, pero bueno Ya no hay que hablar de Trunks O que se muere, Ana ¡No, ya me morí, ya! ¡Oh, mierda! ¡Lol, por qué no! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! ¡Que venga Trunks! ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Que no te maten! ¡Que no te maten! ¡Que no te maten! Ahí está, ya reviviste ¡Ay, madre! ¡Lol! Ahora yo sí tengo... ¡Ay, ay! Sí, sí, tengo cápsula ¿Sí tienes? ¿Sí tienes? Ok ¿Sí? ¡Bills, ya, por favor! ¡Esto es épico! ¡Esto es épico! ¡Ja, ja, ja, ja! Ana moríanse dos veces Wepeando con Bills ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Esto es épico! ¡Esto no lo volverán a ver! ¡No, mami! ¡Rupió la resistencia! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Así me recupero! ¡Ah, no! ¡Estúpido Zamasu! Ya casi, ya casi acabo con... Ya no se aguanta tantito ¡Estúpido Zamasu! ¡Qué te den! ¡Lol! ¡No, no me imagino hacer esto de a uno solo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ya lo mataste! ¡Lol! ¡Venga, venga, venga! ¡Lol! ¡Estúpido Zamasu! ¡Estúpido! ¿Sí tienes guardia? Si te haces bolita, ¿no? Tú te haces bolita ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Ok! ¡Cúbre, cúbrete, cúbrete! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya entre los dos sí le ganamos ¡Ven acá Zamasu! ¡Venga, venga! Tú carga el key del... ¡Lánzale! ¡Spamealo! Ya, la verdad, ya spamealo, Ana Ya luego lo conveas ¡No, ¿qué pasó? ¡Mi reputación está en juego! Cuando moriste dos veces Creo que dejó de existir eso ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Esta flecha dio directo! En el cocoro, ¿eh? ¡Ya lo tengo! ¡Lul! ¡Ya, ya, ya! ¡Inexistente! ¡No, manches! ¡Sí está difícil! ¿De a uno sí la haces? ¡No! ¡No, sí está muy asquerosa, eh! La verdad Sería un buen, no Sí, y ahorita sale otro, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No hay un buen! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Son tres! ¡No! ¡No! ¡No salió! El Jiren, el de el tonto Y el sugar daddy ¡No, ma! ¡Nos van a deshacer! Esto está para el cuento infantil El tonto, el sugar Y el duro Y el murió, Ana, otra vez Y el murió otra vez ¡Venga! Es que me están atacando los tres Sí, no manches, sí ¡No manches! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Lucha! ¡Lucha! No, porque sé esquivar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te vi! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Révivenme! ¡Révivenme! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡Révivenme! 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 ¡No, no, no! ¡Esquiva! 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 ¡Révivenme! ¡No! Me dio el tropeo ¡Qué! ¡Ay, no, no, no! ¡Verte, pero esto me va a ver! ¡Lol! Así no se puede, así no se puede ¡Sí, no se puede! ¡Nos vemos! ¡Ay, no se puede! ¡Ah, no!